Dubois que de dos ide, dejó la banda izquierda sola, Dubois le pega al arco, Dubois, Alasio, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de fútbol, Club BQD, había dejado la banda izquierda, Dubois pasó a jugar por derecha en esta oportunidad, recibió por supuesto, había hecho toda la granada, había cruzado todo el campo para recibir por parte de Roca, se acomodó y cuando parecía que la juega, Dubois, Beltran hacia adelante, la devolución ahora, cierra y la llaga, recupera, cuidado se la dejó a Morino, le puede pegar Morino al arco, golazo, GOOOOOOOL 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 De Beques, para sentenciar el partido, para sellar la victoria para el cuadro blaugrana que quiere quedarse en la primera división del fútbol de San Isidro, un golazo de Moreno